Hace 114 años, los hermanos César y Carlos Mantilla Jacome, con 29 y 27 años de edad respectivamente, el 1 de enero de 1906, en Quito, fundaron el diario El Comercio, empezando con 500 ejemplares en una emprenta donde elaboraban solo 4 tipógrafos. Pero para 1912, cada edición constaba con 2.000 impresiones. Este referente del periodismo ecuatoriano tiene bajo su manto la Radio de Quito, la cual fue fundada en agosto de 1937. En este mismo año, el medio impulsó la creación de la Unión Nacional de Periodistas. De esta forma se convirtió en un informador y mediador de la opinión pública en Ecuador. Mi opinión acerca del diario El Comercio es que para que tenga más de 100 años de vida, es porque es un medio totalmente confiable. Ha sabido crecer y adaptarse. El Comercio también es un defensor de la democracia y de la libertad de expresión, por lo cual el medio fue multado e incluso casi clausurado por piezas editoriales de opinión e informativas. Como tal, empezó como un medio de observación pública. Durante sus primeros años, los más relevantes en función de la opinión pública tuvo varios vetos por sus titulares y algunas notas. O sea, tuvo varios elementos de censura. Creo que durante la gran trayectoria o el mayor tiempo posible dentro de lo que ha sido el diario El Comercio. Actualmente es uno de los íconos representativos de lo que es el periodismo ecuatoriano. En la actualidad, El Comercio consta con su formato impreso, Radio Quito, y desde 2016 cuenta con su página web y televisión. En todos sus medios informa a la sociedad acerca de temas de actualidad relacionados con la política, economía, deportes, entretenimiento y más.